¿Quería verme, señor? Siéntate, Mendoza. Un pequeño cambio para vosotros. Relájate, no te ha puesto a dirigir el tráfico. Bueno, aún no. Bueno, Leo, nuestro buen amigo, nos contó lo que sabía y salió por la puerta. Pensé que venía en busca de protección. Dile a Nick lo que contó Leo. Fardos de drogas. ¿Te estás quedando conmigo? Los aviones despegan y las drogas aterrizan. Caen en los Everglades y enséñeselo. Un mapa de pesca. ¿Quién lleva esta operación? Un capullo llamado Reminels. Hace dos años el tal Nels no era nadie. Un punto en el radar. Ahora dirige toda la red en la que trabajaba Tyson Lasford. Parece un tipo ambicioso. Sí, eso es. Quiero que vayas a ese lodazal que llamamos Parque Nacional y descubras hasta dónde llega su ambición. Señor, ¿por qué iba Leo a delatar a su jefe para luego marcharse sin nuestra protección? Bueno, Leo dijo que ya no se sentía a salvo, cerca de la policía. Podéis marcharos. Mejor no, Mendoza. Quédate un momento. Sí, señor. Tu compañera es un poco cascarrabias. Cree en lo que hace, señor. Buena respuesta. Siéntate, hijo. Mira, va a haber quejas por lo del Elmore. Uso excesivo de la fuerza y esas cosas. Tranquilo, yo me ocupo. Se lo agradecemos. Gracias, señor. ¿Cómo está tu madre, detective? ¿Perdón, capitán? Seguro que sufrió mucho para sacarte de Cuba. A tu edad no te hacen detective sin comprobar exhaustivamente tu pasado. Y tú tenías mucho para comprobar. Señor, yo... Está bien. Sé lo que es tener a un imbécil por padre. Yo tardé mucho en encontrar mi camino. Tú... Vas por buen camino, hijo. No te desvíes. Joder, el mapa de Leo es confuso. La escala está mal, pero... Creo que hemos llegado. Leo le dio el mapa a Dou sin más. Sin ningún motivo. Lo que nos dio es una mierda de mapa. Sí, pero ¿qué saca él? Eso es lo que no me cuadra. Está claro que alguien o algo lo presiona. Leo quiere que sepamos quién tira estos paquetes. Para que acabemos con su competencia, ¿no? Leo sabe que Niami está acabado. Seguro que ya estará montando un laboratorio de metanfetamina en Iowa. ¿En qué coño estabas pensando para meterle semejante paliza? Leo tenía un problema de actitud. Y podríamos haber tenido problemas con asuntos internos. Ahí está el avión. Al punto de entrega. Los narcos localizan los paquetes por ejemplo. El número del mapa de Leo debe ser la fe. Tenemos una señal. Acércame un paquete lo suficiente para poder marcarlo. Debe mirar todo. Alguien vendrá a recogerlos. Cuando los cárceles pasaban la droga por día, estos pancenos estaban incestados de contrabandistas. Puede que la historia se esté repitiendo. Esperemos que no. La gente de los cárceles aprovechaba hasta las fiestas de los 20 años de sus hijos para guiarse a ellos. Ya, me acuerdo. No era más que un niño. Pero vi mucha miedo. Sangre en la acera. Pitbulls de guayazos. ¿Cómo consiguió tu madre alejarte de todo eso? Lo mismo esto suena un poco curioso. Trabajaba mucho. ¿Qué me quería? Oh, no. Pues sí, te excuso. Un niño de mamá. No me lo habría imaginado. Marcado. Ahora a ver a dónde va. Tengo otro pin. En ese paquete hay por lo menos 10 años. A los americanos les van las drogas. Solo digo que esta no es una operación. Si lo fuera, Dose no nos habría mandado nada. ¿Por qué iban los cárceles a usar Miami de nuevo para mover producto? Seguramente México se ha vuelto demasiado peligroso. Mejor ir a la cárcel a que un Zeta de escorte el dueño. Pues sí que les van las drogas. Tía, es importante que Dose nos haya asignado este. ¿Sabes? Sí. Pero esto no se puede presentar ante un juzgado como pruebas. ¿Y qué? Esto es más divertido. ¿Sabes? Dicen que el Capitán Dose jugaba duro cuando era joven. Sí, eso he oído. Cada uno tiene sus métodos. Un consejo. Si quieres caerle bien al Capitán, manchate las manos. Ah, ¿de eso se trata? ¿De quitarse los guantes? Lo vas pillando. La señal está cerca de ese paracaidón. Me acercaré al muelle. Aquí hay muchos caimales. No te preocupes. Nos tienen más miedo ellos a nosotros que nosotros a ellos. No, no. No. No, no. No, no. 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 ¡Vamos! ¡La hostia! ¿Estás bien? Sí. Pues di gracias. Vale. Gracias. Quizá deberíamos seguir el camino Son que tienen más miedo ellos que nosotros Mejor salimos del agua Tenemos que subir a esa plataforma Prueba este gancho de arpeo Lo cogí prestado de lo suave ¿Has usado un gancho de arpeo? No Plancha el gancho a la plataforma ¿Los narcos construyeron esto? Son viejas plataformas de observación Para turistas ¿Estás bien, Kai? ¿Qué tal el hombro? Huele un montón Toma, también traje una tirolina ¿Has venido preparada? En el blanco ¡Kai! ¡Sígueme! ¿Qué indica tu escáner? Kai, tenemos compañía Debe de ser el equipo de recogida ¡No! ¡Puenas balas! No será nada. ¡Ni un paso más! ¡Aquí mismo! ¡Policía! ¡Alto! ¿Quién es ese? Sí, sí. No hay problema. Tengo a estudiar. Despejado. Te paso una frecuencia. Uno, dos, cero, punto trece. ¿Ves algo? Mira esos puntos de luz tan bonitos. Por encima y por debajo del lago. Vamos a coger su barco y a comprobarlo. ¿Quieres informar de esto? Esta no es precisamente nuestra jurisdicción. Primero vamos a por nerds. Es más ambicioso de lo que creía. Los capullos siempre lo son. ¿Sabes qué es lo que más miedo me da de esta guerra? Que quien gane tendrá mucho dinero y muchas armas. Sí. Y cuando terminen entre ellos, vendrán a por los otros. Como en los ochenta. Y por eso mismo Doeus quiere pararlo ya, antes de llegar a eso. Así que si lo hacemos esto oficialmente, muy esto oficialmente, por mi bien. Salva vidas. No te lo disculpo. ¿Y por qué me pareces convencido? Porque ¿dónde acaba esto? Para acabar con los peces gordos, los cefazos y que... Hace falta mucho más que armas. No lo sé. ¿Tú crees? Este juego es peligroso, detective. Bien. Son los cefazos. Son los cefazos. Desde el depósito de agua veremos bien. Escanea. No te acertar más. No estamos solos. Escanea en busca de alarmas. La alarma atraerá a más de ellos si no la desactivas. Podemos hacerlo con sigilo o sin él. Yo te sigo. La alarma brara. El depósito de la encarnación. Los cefazos. Los cefazos. Los cefazos. Los cefazos. Los cefazos. ¡Suscríbete! 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 ¡Colmada de labrón! ¡Ach! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Ha caído! ¿Qué profesiones sostienen? Tienen que ser drogas, dinero o armas. Busca. Vamos a averiguar. Tecnología punta. Esos trastos sí que tendrán cobertura aquí. Este tío tenía que ir luego a una reunión en un estadio. El estadio más cercano está en Miami. Bueno, no creo que esto signifique eso. Vale. Hora de continuar. Hay más puntos que comprobar. Bien. Volvemos al barco. Tendría lógica que hubieran vuelto a usar los pantanos. Grandes y vacíos. Mira, ahora mismo solo tenemos que encontrar a Nels. ¿Crees que Nels colabora con los cárteles? No, no. Los cárteles tienen sus propios canales. Es otra persona. ¿Eh? ¿Sabes algo de Nels? De familia acomodada abandonó sus estudios de él. Intentó producir una película con dinero de los drogas. Deja que hay algo. Se le olvidó rodar la película. No, la rodó. No, la rodó. No, la rodó. Oye, Kai, tengo que preguntarte algo. ¿Qué pasa? Tú y Tyson. Ah, eso. Las chicas a veces tienen cillas. ¿Has salido con Tyson? Lo conocí en una fiesta. Salimos una vez. Bueno, dos. Dos días, oficialmente. ¿Saliste con un traficante de coca? Con un broker de la coca. ¿Cuándo se enteró de que eras policía? Cuando descubrí que era broker de cocaína. Mi broker es o no, no es un maldito. ¿Qué es este sitio? Ni idea. Ve al molino para tener una buena panorámica. Mirá, no estoy diciendo que nadie tenga que hacer nada. Solo digo que yo... La reunión ha terminado. Se están desplegando. Acércate un poco más. Ve a la frotación de cocas,... No. Traficante. Me quedo. ¡Gracias! ¡Gracias! Remy me dijo que de dos a tres aviones al día. Tío, Remy está pirando. Está forzando la situación. Esto es química, es un trabajo de precisión. Porque mezclar manito y zarpas es un trabajo de precisión. Habló el tipo con el mastillo. ¡Quieto! Policía de Miami. Vale, vale. ¡Pero Kiko! ¡Justo ahí! ¡Quieto ahí! ¡Quédate quieto! ¿De acuerdo? Ya está. Bien. Hey Tommy, cógelo, tío. Son los hombros de Nels. Ven, habla con ellos. Tommy no responde. ¿Ya? Hola. Sí, sí, todo va bien. Estoy aquí. ¿Quién coño eres? Soy Antonio. ¿Dónde está Tommy? Sí, eh... eh... está cagando. Bien. Dile que Nels ha dicho que es la hora de la reunión. Vale. ¿A dónde va? Tommy sabe a dónde coño va, Antonio. Dile que vamos de camino. Tienes tus momentos. La reunión del teléfono de ese tío es con Nels. Ha dicho que iban a... El estadio acuático de Miami lleva un tiempo cerrado. Seguro que se reúnen ahí. Pues, ¿a qué estamos esperando? Policía, manos arriba. ¡Es que está loco! Estás en alto. Tengo al otro atiro. El estadio está al sur de aquí. ¡Agárrate! En-, El estadio está ahí. ¡Gracias! 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 Está retrasando ¿Habéis visto eso? Algo pasa ¡He visto algo por aquí! ¡Eh! ¡Mirad! El tipo es un detectivo. Conduce coches normales ¿Va a traer a sus hombres? Por como está actuando Remy, traerá a la mitad del cuerpo ¡No te muevas! ¡Yo me encargo! ¡Cabrón! ¡No te muevas! ¿A quién es ese? ¡Mendoza! ¡Largo de ahí! ¡Por allí! ¡Ese tío está tirado! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Nelch! ¡Levanta las manos! ¡No las bajes! ¡Ah! ¡Mendoza, verdad! ¡Ahórratelo! ¡Acepté el trato de historia! ¡Tus amigos están pirados, Mendoza! ¡Espera! ¿Qué trato? ¡No me has visto! ¡¿Me oyes?! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Voy a pedir un helicóptero! ¡Lo encontraremos antes de que se aleje! El sitio no tiene muchas ventanas, así que el humo funcionará. Quiero que un equipo de tres entre por aquí y otro por aquí. Francotiradores, aquí y aquí. Parece que desde ahora es cosa de esto. Y un cuerno. Nosotros lo vimos primero. ¿Me? ¿Quieres asegurarte de que está cerrada, campeón? Por fin, respira. ¡Deparan! ¡Deparan! ¡Stoddard! ¡Entramos! ¡Ni una mierda! A ver si tus chicos nos pueden ayudar. ¡Está justo ahí! ¡Cuidado! ¡Mendoza, detente! ¡Vamos! ¡Nos encargamos, sargento! ¡Que nos encargamos! ¡Caen! ¡Que no se está haciendo! ¡Es nuestro caso! ¡Vamos! Todas las unidades a la espera. Aguarden nuevas instrucciones. ¡Ha caído! ¡Lo veo! ¡Va a navegar! ¡Cuidado! ¡Lo veo! ¡Mierda! ¡Por aquí! ¡Marchando una de gas! ¡Cuidado! ¡Piso despejado! ¡Sube! ¡Más vale que sepas lo que haces, Mendoza! ¡Atención, los números están en camino! ¡Cámonos! ¡Atención, los números están en camino! Disparate, ¡cargaoslo! ¡Se cubre la gana! ¡Ya la he sentido! ¡Liz necesita encima! ¡Liz! ¡Liz! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Kai, despejado! ¡Nels no está! ¡Continuamos! ¡Kai! ¡Por allí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡No os pido! ¡Todavía nada! ¡Atención! 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 ¡Posición para entrar por delante! ¡Todo listo! Vamos a llamar a la puerta principal! ¡Por allí! ¡Allí! ¡Lo tengo aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estamos dentro! ¡Por allí! ¡Pero dónde está aquí! ¡Atención! 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 el trato. Tú, Stoddard, todo para vosotros. Yo me largo. Suelte el arma y hablaremos de Stoddard, del trato y de lo que tú quieras. ¿Qué narices ha sido eso, Stoddard? Te acabo de salvar el pellejo, Mendoza. Se estaba entregando. Déjalo, compañero. Y yo digo que estabas en peligro. Vale. Era peligroso porque estaba hablando de tu trato. Y una mierda. No, 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 no. Tengo curiosidad. ¿Qué dijo Ned? ¿Algo interesante, Nick? Hemos acabado. ¿Yo qué toleraría acaso? Es una chica lista. Toma, antes de que lleguen los de pruebas. Estás de broma. Eso es, Nick. Enhorabuena por un trabajo bien hecho. Una chica lista. Ya entiendo. Gracias. Gracias. Gracias.